El Gobierno Central, a través del Ministerio de Educación, realizó la entrega de bonos complementarios a bachilleros 2020 de cuatro centros educativos del municipio de Boaco. Es una restitución del derecho que hace nuestro buen gobierno, el Comandante Daniel, la compañera Rosario, a los bachilleros que con mucho esfuerzo en este año han logrado dar la batalla y han salido triunfantes. Más de 450 bachilleros que aprobaron quinto año de secundaria en Limpio recibirán este bono por parte del Gobierno Central, el cual durante toda la semana se continuará entregando a distintos centros educativos siguiendo el protocolo de higiene del Ministerio de Salud. Tenemos un buen presidente que piensa en el futuro de los estudiantes, piensa en el gasto que nosotros tenemos y bueno, esto es una gran ayuda, nos da un gran aporte a los gastos que nosotros tenemos. Me parece bien porque así nos ayudan y también motivan a los estudiantes a que sigan adelante y nos dan ese apoyo que tal vez en el tiempo pasado no lo tuvieron. Desde el Departamento de Boaco para Crónica TN8 les informó César Almendares.